Conociendo a Hugo Tosco en resumen deportivo en Radio República. Bueno, seguimos con esta sección, el conociendo a y le toca el turno a un personaje importante dentro de la historia del fútbol de tiro federal y de la ciudad de morteros como Hugo Tosco, aquel técnico campeón de tiro en el 88, también campeón en 9 de julio de morteros. Hugo, buen día, Sebastián para Radio República, ¿cómo andás? ¿Estás preparado para el ping-pong? Sí, por supuesto que sí, ¿cómo estás, Sebastián? Buen día, buen día para vos y para toda tu gente. Sí, todo bien, no tengas ningún problema, aquí estamos, para lo que necesites. Muy bien. Tema musical, digo, ¿qué música le gusta escuchar a Hugo Tosco, para poner en la nota? Mira, música, me gusta escuchar de todo, viste, un poquito de cada cosa. O sea, fundamentalmente me gustan mucho los melódicos. Muy bien, muy bien. ¿Cómo, cómo? Muy amante de los melódicos, viste, soy medio, muy dulce soy por eso. Muy bien. ¿Cómo está compuesta la familia de Hugo Tosco? Sí, bueno, mi señora Susy, que ya vamos a cumplir 49 años de casado, con ella hemos tenido dos hijas, Mónica y Laura, y bueno, y ella ya me han dado entre las dos, cuatro nietos, que son el sol de mi vida, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Tiene algún apodo, Hugo? ¿Le han puesto algún apodo? ¿Quién se lo puso? ¿Apodo? Sí. No, no, nunca, no, no, nunca, siempre, más que Hugo, Hugo, no, nunca me pusieron ningún apodo, viste. Es raro, porque generalmente siempre le ponen algo a alguien, pero no, 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 no he recibido ningún apodo de nadie, ¿no? Muy bien. ¿Hincha de? ¿Hincha de qué equipo es? Claro, estuve toda mi vida en tiro federal, por supuesto, jugué ahí, fui técnico también, y de Buenos Aires soy hincha de Independiente, del Rojo de Avellaneda, y me gusta muchísimo también, soy bastante fanático del Barcelona. ¿Tú, digo, puedo conocer la cancha de Independiente, ir a ver algún partido o no? No, no, lamentablemente no, no pude hacerlo nunca, viste, en la época que tenía Independiente, que era el grande de América, no tuve oportunidad nunca, viste, no, no. Muy bien, muy bien. Hugo, digo, ¿cómo comienza su carrera como jugador? Digo, ¿a qué edad empieza a jugar al fútbol? ¿Usted siempre de chiquito quiso jugar al fútbol o qué quería hacer de pequeño? No, siempre quise jugar al fútbol, creo que cuando empecé a caminar ya empecé a patear una pelota, y después empezamos desde muy chiquitito en esa canchita de Bobby Fútbol que tenía Tiro Federal, donde estaba ese gran hombre que era don José Sumereger, que creo que nunca nos enseñó a patear una pelota, don José, pero nos enseñó la otra parte, la de compartir, la de ser amigos, de tener amigos, era una gran persona. Y todos empezamos ahí, viste, ahí estaban los chiquitos, los más grandes, los gordos, los flacos, para don José Sumereger eran todos iguales, eran todos chicos, y él los quería todos, y todos los querían a él, ¿no? Ahí empezamos todos, y después, bueno, de a poquito fuimos subiendo de categoría, viste, y hasta que después llegué a primera de tiro a los 17 años, debuté en primera, y bueno, ya seguí jugando, hubo un par de años que dejé por unos inconvenientes que tuve, y después retorné y volví a jugar otra vez, y ya dejé, tenía más de 31. Bien, ¿y qué recuerda, hoy por hoy, ya con el paso del tiempo, de su etapa como futbolista? ¿Conforme? ¿Le quedó algo pendiente? No, no, conforme, conforme siempre me gustó jugar al fútbol, hacerlo ahí, he tenido grandísimos compañeros, porque he tenido la suerte de tener equipos muy, muy buenos, jugadores que no eran ni acá, y jugadores donde vos ibas aprendiendo cosas de ellos, porque eran jugadores que habían pasado por el fútbol grande de Buenos Aires, como Ángelo Marini, como Gamboa, como Pérez de Santa Fe, captando algo, y ibas aprendiendo algo de ellos, ¿no? No, no, en el tema del fútbol, no, siempre me conformé con lo que hice, hice todo lo que pude, ¿no? Muy bien. ¿Qué recuerda del clásico, de esa época, el clásico tiro 9, 9 tiro, en su etapa como futbolista? ¿Cómo se vivía? Era lo más divino que podía haber, Seba. Yo te aseguro que empezábamos los entrenamientos, y cuando por ahí llegaba uno de la comisión y decía, bueno, sortearon anoche en la liga, el campeonato, y yo era el único y el primero que le preguntaba, ¿qué partido jugamos contra el 9? A ver, ¿a dónde jugamos? ¿En qué cancha jugamos primero? Porque me encantaba, me desvivía para jugar los clásicos. Yo consideraba que eso era un partido aparte, que era una cosa distinta, que era algo que uno lo sentía, yo lo sentía muy adentro, y me encantaba jugar los clásicos aparte, y vos entrabas a la cancha y era una multitud mirando el partido, increíble, ¿viste? Y eso te daba una fuerza y unas ganas para jugarlo al partido increíble, ¿no? ¿Recuerda algún clásico en especial? Sí, hay algunos clásicos especiales. Uno de ellos fue cuando estábamos nosotros primero en el campeonato y llevábamos tres puntos de ventaja, perdón, y en ese tiempo eran dos puntos ganados y un empatado, no era como ahora. Y llevábamos tres puntos de ventaja y faltaban dos partidos para terminar el campeonato. O sea que jugábamos contra el 9, el clásico en la cancha de tiro. Ganando ese partido, quedaban dos partidos más, pero ya logramos la distancia suficiente como para ser campeones. Sacaríamos cinco puntos y ganábamos ese partido. Y bueno, lo estábamos jugando y con un gol de Martín Guevara estábamos perdiendo 1 a 0. Y ya iban 43, 44 del segundo tiempo y bueno, cosa del fútbol. Una corazonada mía, llegué hasta allá, hasta el área, pude convertir y empaté el partido. Empaté el partido casi a los 44 del segundo tiempo, donde ya terminaba. Con ese gol mantuvimos el invicto que llevábamos todavía y la diferencia de tres puntos sobre el 9, que a la posterior nos dio el campeonato, ¿no? Ese fue un clásico muy lindo que siempre lo recuerdo. Muy bien. ¿Cuántos campeonatos como jugador ganó en su carrera? Y yo estuve en el año 64 cuando tiro y 9 desempataron en Junior de Suarra y yo estaba en el plantel. No jugué ese partido porque estuve lesionado. Después ganamos en el año 65 invicto. Después yo quedé un par de años sin jugar por diversos motivos. Volví a jugar en el 75, volvimos a ganar el campeonato. Así que tres campeonatos tengo como jugador en tiro y después, bueno, tuve la suerte de ganar tres en un solo año como técnico, ¿no? Y de esos tres que ganó como jugador, ¿con cuál se queda? Con el año 65. Ese campeonato lo ganamos invicto. Teníamos un equipo fantástico. Muy bien. ¿Y cómo era, digo, festejar los campeonatos en ese momento cuando uno venía de visitante? Porque no hay redes sociales, teléfono como ahora, digo, la gente los iba a esperar. ¿Cómo se festejaba en ese momento? Sí, eso se vivía, ¿viste? De esa manera. Porque ganabas un campeonato y entraba toda la gente a la cancha y te levantabas en anda y te llevabas para acá y para allá y hacías la caravana por el centro festejando, ¿viste? Era, dentro de todo era una cosa sana, ¿viste? Pero lo festejábamos con muchas ganas, con el asadito a la noche, con los chistes, las bromas, pero muy lindo, muy lindo, muy emotivo era todo. ¿Y recuerda alguna anécdota de algún partido, digo, de algún partido que le haya pasado mal? Porque, digo, de visitante no es lo mismo que como ahora, digo, todo ha cambiado, digo, en alguna cancha, digo, la pasó mal, ¿recuerda alguna anécdota? Sí, no, varias, varias, varias veces la hemos pasado mal, ¿viste? Tuve, este, una, este, jugando para tío, estuve en porteña una fractura del empeine en un partido realmente muy fuerte, muy picante y, bueno, me pillaron, me metieron el talón en el empeine y me... Este, y claro, uno la pasa mal cuando es así, ¿viste? Pero bueno, son cosas, son cosas del fútbol y ya está. Muy bien. Y digo, ¿llega el retiro por algo en especial, se retira o ya tenía pensado no seguir jugando? ¿Y cómo nace esa pasión por ser técnico? Mirá, retirarme y dejar, bueno, ya lo venía, lo venía, este, pensando, este, porque yo creo que uno que jugó muchos años al fútbol tenés que ser bastante consciente y decir, bueno, dejo antes que el fútbol me deje a mí, ¿viste? Entonces ya, ya faltaba esa pasión y esas ganas para ir a entrenar, entonces dije, bueno, llegué hasta acá, creo que he hecho bastante, este, y bueno, así decidí. Y la parte técnica, mirá, fue una, una casualidad realmente, porque Tiro Federal tenía un técnico de San Francisco, que era Miguel de apellido, y había tenido un montón de problemas con la hinchada, con la gente, la gente no lo quería más, y cuando terminó la primera rueda le dijeron que no venga más, porque había muchos problemas. Y el presidente de la subcomisión de fútbol era don Pedro Moriconi, y me vino a hablar, me vino a hablar Chichiro Moriconi a mí para que junto con el Luis Buso terminemos la temporada y terminemos esa, esa segunda rueda, ¿viste?, para que se termine el campeonato. Y bueno, fuimos, fuimos con Luis, y de ahí empezamos, estuvimos siempre junto con Luis cuando tuve una oportunidad de dirigir, siempre Luis estuvo al lado mío. Y bueno, de ahí empezó, ¿viste?, y como uno lo vivió tanto, tanto al fútbol, que bueno, que no era, no era ningún secreto para mí estar con el plantel, hablar con los jugadores, y bueno, ahí empezó todo. Muy bien. Y bueno, ¿qué recuerda de aquel tricampeonato del 88, que es uno de los equipos más recordados de la historia del Tiro Federal? ¿Qué recuerda de ese tricampeonato? ¿Cómo se gestó ese equipo? ¿Qué recuerda? Bueno, yo fui a Tiro en ese momento, y el plantel que había era un plantel muy, muy bueno, con un cabalo de haciendo fútbol, que el loco era tremendo, con un Vallo Cabrera que venía de San Francisco, con jugadores como el Gallego Sánchez, como Omar Amerio, como Pico Vivas, como, bueno, había muchísimos jugadores, ¿viste? Y el plantel se fue conformando de a poquito, tratando de darle un esquema de juego, tratando de que el equipo trate bien la pelota y trate de salir jugando de atrás para llegar, y teníamos jugadores para hacerlo, y bueno, hemos tenido buenas y malas también, ¿no es cierto? Pero gracias a Dios se conquistó y se logró los tres campeonatos en ese año, ¿no? ¿Qué recuerda de aquel partido con Junior? Que, bueno, Tiro pierde aquí en Mortero, y estaba todo dado para que Junior sea campeón, pero digo, Tiro fue y salió campeón. ¿Qué se acuerda de esa final, de ese partido, de ese día? ¿Vos sabés qué? Recuerdo que Junior nos ganó en nuestra cancha 3 a 0, el primer partido. Y cuando fuimos al vestuario, yo esperé un ratito que entren todos los jugadores, y entré yo al vestuario, y recuerdo siempre que entré a los gritos, a los gritos diciéndoles que si tenían miedo de volver a jugar el partido, partido revanche en la cancha de Junior, que me den la camiseta a mí, una camiseta a mí, una a Luis Busi, y con nosotros a jugar, porque nosotros tenemos la umbría suficiente para ir a jugar un clásico. Y los desperté un poco a todos, ¿viste? Y realmente yo me daba cuenta de que nosotros podíamos lograrlo, porque Junior nos había ganado muy bien 3 a 0, pero había llegado tres veces al arco. Nosotros habíamos llegado un montón de veces con posibilidad de gol, y no se había dado, porque el fútbol tiene esas cosas, entonces yo estaba convencido que podíamos dar vuelta a la historia, y bueno, así fue como la vimos, ¿no? Y del partido revancha, digo, notó algo raro, notó como que Junior ya se sentía campeón, ¿cómo que recuerda? Sí, no, seguro, y no era para menos, ¿viste? No era para menos que Junior se sintiera campeón. Aparte de tener muy buen equipo, haber ganado de visitante 3 a 0, era lo más lógico. No sé si a lo mejor se relajaron un poquito y creyeron que a lo mejor iba a ser mucho más fácil, pero nosotros sabíamos que teníamos equipo para hacerle guerra a ellos y a cualquiera, bueno, y así se fueron dando las cosas. Con el paso del tiempo, digo, ¿cómo recuerda que el gol de Marquitos Monetti? Digo, ¿se emociona? ¿Se pone contento? Siempre que me encuentro con Marco, Marco nos reímos y nos acordamos de ese gol, ¿viste? Y le digo siempre, vos tuviste la suerte, digo, de que yo te hice famoso porque te puse a jugar. Y él se ríe y me mira y me dice, yo te hice famoso vos porque es el gol y ganas el campeonato. Bueno, son anécdotas muy lindas y cosas muy lindas que nos dio el fútbol, ¿no? Y digo, ¿y la vuelta a Morteros después de ese partido, cómo fue? Eh, te imaginás, toda la gente esperándonos en la ruta, no podíamos llegar al club. Yo recuerdo siempre que cuando pudimos llegar hasta el club, que estaba todo lleno de gente, vino uno de atrás y creo que fue Claudio Urquía, que me levantó en anda, yo no me di cuenta ni quién eran, me levantó en anda y me llevaban en anda ahí dentro del club, y en medio de toda la gente, eso son cosas que se quedan muy grabadas, ¿no es cierto? Y no te las vas a olvidar nunca jamás. Hace poco le hice una nota al Gafa Brocino y contó detalles de ese partido, no sé si usted se acuerda, que dice, yo no iba a jugar y a último momento faltó uno, se lesionó Soria y tuve que ir al banco y entrar y jugar todo el partido. Exactamente, claro, así fue. Te cuento cómo era, Marco Monetti marcaba la punta izquierda, ¿no es cierto? Donde ahí el ataque era de José Lito Gramardo para Junior, que era el jugador más peligroso que tenía en ese momento. Y se lesionó el chicharrón Soria, se quebró la muñeca Soria, ¿viste? Y claro, faltó uno porque Freddy estaba con un estado gripal y tenía una lesión que probó el domingo a la mañana y no pudo jugar. Entonces hubo a ser variante. Y nos quedaba un lugar en el banco y nos llevamos el Gafa. Y dado la circunstancia esa de que se lesiona Soria, y estaba Craverito marcaba punta izquierda. Pero para ponerlo a Craverito tenía que sacar a Monetti de la punta izquierda, pasarlo a la derecha y Craverito a la izquierda. Y Monetti lo estaba marcando muy bien a Bramardo. Entonces decidí no moverlo a Monetti de ahí porque era muy importante esa marca que él tenía. Entonces lo puse al Gafa, entró el Gafa marcando punta derecha. Y de ahí jugó todo el torneo absoluto. Claro que sí, terminó jugando todo el torneo absoluto y marcaba el punta derecha. Cosas que se dan en el fútbol, ¿viste? Bueno, él me había dicho que por ejemplo ese sábado de la noche había salido y dice que yo no iba a jugar y después termina siendo campeón al día siguiente, nada más y nada menos. Y del absoluto, ¿qué recuerda? Y del absoluto tuvimos un muy buen equipo. Seguíamos con una buena performance, seguíamos jugando bien, seguía el equipo marchando bien. Y bueno, fuimos a jugar, recuerdo, a la final, a la cancha deportiva de Verano de San Francisco contra la Francia. Y bueno, allá con un desborde del Vallo Cabrera por derecha, que conocía todo ese ambiente del Vallo porque era de ahí, con el centro para atrás. Y el loco caballo en ese momento, como el loco les hablaba a todos, ¿viste? En ese momento se ve que dejó de hablar y la punteó y la metió contra el palo. El loco era así, ¿viste? El loco era un tipo que jugaba de tres maneras. Primero, con un toque de primera, con una pared muy bien hecha. El segundo juego que tenía él, que arrastraba gente y jugaba sin las marcas, arrastraba gente para los espacios de Omar Amerio, de Jorge Stasolini, del Vallo Cabrera. Y la tercera, era la que yo explotaba bastante, era porque él hablaba con todo el mundo. Él peleaba con todo el mundo. El árbitro, lo contrario, el juez de línea, la hinchada. Pero no se iba nunca al partido. Era un tipo muy vivo, muy vivo para jugar. ¿En qué lugar de la historia de Tiro usted, Hugo, pone ese equipo y ese tricampeonato del 88? Y es una de las partes más importantes que he tenido como deportista, ¿no es cierto? La he tenido como jugador también, pero creo que ganar tres campeonatos en un año, después de que hacía casi 13 años que Tiro no salía campeón, y ganar los tres torneos en ese mismo año, creo que ha sido una cosa muy maravillosa y eso va a quedar siempre en el recuerdo, en fotos que tengo aquí, en cosas que uno no se las olvida nunca. No me cabe la menor duda. ¿Y cómo eran esos entrenamientos? ¿Recuerda alguna anécdota? Porque no era fácil dirigir. Estaba el Loco Cabalo, estaba el Bobo Cravero, Amerio, el Freddy Altieri. ¿Cómo eran esos entrenamientos, el detrás de escena de ese equipo? Sí, yo tuve la suerte que siempre me respetaron mucho, y yo siempre manejé el equipo en forma individual, hablaba mucho con los jugadores. Recuerdo que, como en todos los equipos, había dos o tres que estaban medio los cables pelados, y antes de empezar un entrenamiento, recuerdo siempre que pedí la llave de la secretaría del tiro, la pieza que estaba arriba, y llevé todo el plantel arriba. Lo metí todo de adentro, cerré la puerta, le puse llave, saqué la llave, me la puse en el bolsillo, y le dije, bueno, acá tienen media hora para hablar, para decirse todo lo que tienen que decirse. Pero después de la media hora, salimos de acá, nos vamos a entrenar, y a ganar los partidos de fútbol. Y así fue, era un revuelo, estaba el gallego Sánchez, que le saltó enseguida al loco cabalo, porque el loco era terrible, terrible, entonces era imposible de aguantar a veces, dentro de la cancha, fuera, en todos lados. Pero era así, era así su modo de ser, así que bueno, media hora le di de tiempo, pelearon, discutieron, hicieron de todo, bueno, terminaron, ahora vamos a entrenar, y se terminó todo. Y bueno, y así seguimos adelante. Digo, Hugo, estamos charlando con Hugo Tosco, ¿le costó dirigir a 9, por su pasado como futbolista, y técnico en tiro, o no? ¿Cómo se dio la propuesta? ¿Cómo fue? Mirá, un día estaba yo en mi casa, y vino a hablarme Mario Orieta, que en ese momento era presidente, de la subcomisión de fútbol, vino Igerio Zubavila, que era presidente del club, y vino un chico que estaba, era empleado bancario, fascina, que estaba, también pertenecía a la subcomisión de fútbol. Vinieron a hacerme la propuesta, que ellos querían que vaya a dirigir el 9. Bueno, no, 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 no me fue mucho decidirme, ¿viste? porque yo las cosas siempre las hice con mucho respeto, y con mucha seriedad, ¿viste? Y sabía que era un desafío muy grande para mí, por mi pasado en tiro, pero también sabía que podía hacerlo tranquilamente, porque había muy buenos jugadores, tenía muy buen equipo en el 9, y bueno, todos los jugadores me respetaron muchísimo, la idea mía futbolística, que fui impulsando de a poquito, no me costaba mucho, porque había jugadores que sabían lo que hacían. Y bueno, así empezó todo. Y fue un año también fantástico, porque ganamos los dos campeonatos que jugamos, y empezó la Copa de Campeones también, y bueno, terminó el año, y yo me vine, salí, y ellos también ganaron ese campeonato. Digo, ¿y cómo vivía el Clásico, de un lado o del otro? Digo, dirigir un tiro 9, 9 tiros de un lado y del otro. Mirá, yo lo que quería siempre era ganar, una vez le dije a mis jugadores, miren muchachos, le digo, yo he jugado muchos años al fútbol, si yo hubiera tenido que jugar contra mi vieja, y a mi vieja le hubiese tenido que pegar una patada para ganar el partido, yo le hubiese pegado la patada. Después hubiese llorado, y le hubiese pedido perdón mil veces, pero yo le pegaba la patada para ganar, porque yo quiero ganar, yo soy un ganador, y nunca voy a dejar de serlo. ¿Y cómo se vive? Digo, ¿es distinto vivir el Clásico, usted lo vivió de adentro, y después vivirlo de afuera, ¿se vive distinto? ¿Hay más responsabilidad? No hay duda, no hay duda que se vive distinto. Y si yo tuviera que elegir, elegiría estar adentro. La adrenalina que te produce estar dentro de la cancha para jugar un Clásico es algo único, como técnico también, pero tenés que estar mucho más tranquilo, tenés que saber que cuando llega el momento de hacer algún cambio, o algo de eso, pero la adrenalina que te produce, o me producía a mí al menos, jugar un Clásico, eso es algo fuera de serie. Si tendría que elegir dos o tres o algunos jugadores de los que usted dirigió, los más importantes o los que mejores jugaban, ya sea de tiro o de nueve, digo, ¿a quién elige? Mirá, sería muy difícil, porque tendría que nombrarte muchos jugadores, tanto de tiro como de nueve, de los equipos que yo tuve. La mayoría de nueve, por ejemplo, han tomado buenos jugadores, los de tiro también. Así que sería difícil, y sería posiblemente cruel elegir algunos y dejar a otros de por medio, porque han sido todos muy buenos jugadores. Bueno, después en el medio, digo, antes de volver, porque después recuerdo que en la ECA del 90 o 2000 volvió a ser técnico del tiro, también fue, vivió la pasión del periodismo, ¿cómo fue comentar partidos? Mirá, la última etapa que estuve en tiro fue una etapa bastante fea. Me tocó vivir momentos muy difíciles, con gente que no tenían la menor idea de lo que era el fútbol, que creían que era una cosa y era toda otra, y te digo, me tocó vivir este momento muy, muy difícil. Lamentablemente, esto fue lo que pasó, pero bueno, ya está, ya está. ¿Y su paso como comentarista? Esto fue una diversión, ¿viste? Me había hablado Jorge Tosorino, me dice, vení, acompáñame, hacés los comentarios, y bueno, seguía, seguía despuntando el bicho, yendo a un lado, al otro, y bueno, haciendo algún comentario, a lo mejor acertado, a lo mejor no muy acertado, pero con la experiencia que tenía como jugador y como técnico, creo que podía hacer algún comentario de algún partido. Cuando usted arrancaba, digo, ¿tenía algún espejo como futbolista, digo, algún ídolo? Cuando yo arranqué, Sí. Y cuando arranqué, sí, sí, y tuve la suerte de jugar un año con él, que fue el negro machado, un número, un número 6, antes el 6 de la volante, un número 6 de Santa Fe, un jugador realmente fantástico, fantástico. Muy bien. ¿Y como técnico, digo, cuando usted arrancó, ¿tenía algún espejo también? Y como técnico, viste, uno, uno mira, mira lo que hacen los demás, y vas sacando tus propias conclusiones, pero así decir, me gusta este técnico, ¿no? Hablando del fútbol de acá, viste, hablando del fútbol de Europa, ya es otra cosa, me parece que, que Pec Guardiola, es uno de los técnicos más grandes que hay, y lo está demostrando ahora, en el Manchester City, viste, que ya está en la final de la, de la Champions, que ha ganado la Liga, que ha ganado la Copa ahí de, de, de Inglaterra, y me parece que es un, un tipo fantástico por la capacidad que tiene. Este, he escuchado en varias oportunidades, por ejemplo, a menudo tirar charlas así, por televisión, que también me sentaba ahí, y me hacía una panzada de fútbol terrible, viste, que ha dos jugadores, de todas las personas que, todos los personajes que tienen una capacidad enorme, entonces, es lindo escucharlo, porque siempre, alguna conclusión sacás, viste. Y hoy por hoy, digo, ¿qué es la vida de Hugo Tosco? Estamos en un momento de pandemia, digo, ¿qué aprovecha a hacer? Mira fútbol, digo, ¿qué es hoy por hoy la vida de Hugo Tosco? Mira, está todo muy complicado, ¿no? Bueno, la pandemia me retiró del trabajo, viste, ya eran muchos años de trabajo, porque empecé muy chico, de siete años a trabajar, y cuando empezó esta pandemia, tenía casi 75, y bueno, hubo que cerrar los primeros 20 días, un mes, dos meses, y después, bueno, decidí, ya está, listo, basta, hasta que llegué, y bueno, y ahora descanso, sí, fútbol miro permanentemente, viste, y bueno, estoy más tranquilo en casa, con mi señora, salgo a hacer algunas cositas, pero tratamos de cuidarnos muchísimo, porque, porque esto está muy difícil, está muy feo, y el otro día le decía a un amigo, y lo hice reír, lo hice reír, porque le digo, mira, le digo, llegar a grande, con 75 años, le digo, todo lo que laburé, y todo, y llegar a esta edad, y que un bichito me tenga al trote, digo, una cosa de loco, y bueno, pero es así, viste, qué va a ser. Si le pregunto por su día más feliz, ya sea en la vida, o en el deporte, y por su día más triste, ¿qué me dice? Mi vida más feliz es mi familia, fundamentalmente, yo lo primero que pongo siempre, para mi felicidad, es mi familia, y la vida más triste que pasé, y bueno, me tocó perder a dos hermanos, me tocó perder a mi vieja, y bueno, pero a lo mejor es la ley de la vida, creo yo que debería ser así, no sé. ¿Comida preferida y bebida preferida? Digo, ¿qué le gusta comer y tomar a Hugo? Me gusta el asado, loco, el asado, el asado, el asado con un poquito de vino tinto, viste, un vasito de vino tinto para acompañarlo, pero el asado, me gustan las pastas también, pero el asado es, es fundamental para mí. Lástima que ahorita es tan difícil para comprarlo, ¿no? Exactamente. ¿Le quedó alguna cuenta pendiente en el fútbol o en la vida? Mirá, en el fútbol no, en el fútbol no, creo que todo lo que hice, lo hice siempre a conciencia, siempre fui de frente a las cosas, siempre lo hice con mucha responsabilidad. Jugué muchos años a la bocha, tuve la suerte de tener muy buenos compañeros en bocha, cuando jugué en tiro, este, con uno de los más grandes jugadores que yo conocí, que era de Libio de Andrea, con él y con Modesto Bracioli, pasé al 9, jugué con Fresta, con Valero, con el Titín Sumavilla, con el Negro Peretti, grandes jugadores. Y la, y la, lo que tengo pendiente, lo que me quedó pendiente, este, me hubiese gustado mucho que mi viejo, que murió cuando yo era muy chiquitito, él también sabía jugar a las bochas, me hubiese gustado que hubiese estado ahí al lado de la, de la cancha mirando alguna final que yo hubiese podido jugar, porque jugué muchas, y, y he tenido la suerte de ganar individual, de pareja, de trío, me hubiese gustado mucho, siempre había alguno de mis hermanos mirando, pero me hubiese gustado mucho que él hubiese estado para ver una final cuando yo estaba jugando, esa es una de las cositas que me quedó pendiente, pero bueno, la vida tiene esas cosas, ¿no? Muy bien. eh, ya para agradecerle a Hugo, ¿se siente querido por, por, por la gente de, de, de tiro federal? Mira, yo me siento feliz con toda la gente, porque a veces estoy sentado acá afuera de mi casa, y, y pasan 50 personas y 48 me levantan las manos y me dicen, chau, yo creo que eso es, es algo que uno, que uno sembró, y que hoy, por hoy, está recogiendo, ¿no? tengo amigos por todos lados, tengo todos esos jugadores que estuvieron en el 9, no hay uno que no pase y se ponga a charlar conmigo, me salude, lo mismo los jugadores de tiro, bueno, yo creo que eso es, este, es un punto de referencia, ¿no? Recuerdo una nota que le había hecho hace unos años, y usted decía, que en ese momento, creo que se estaba jugando la Copa América, algo así, el tema de Messi-Maradona, que como que usted destacaba que, que Maradona fue un gran jugador, pero tuvo la suerte de hacer un gol con la mano, ante Inglaterra y demás, y como que no se valoraba Messi, ¿puede ser algo así? Claro, claro, por eso yo siempre digo lo mismo, yo creo que tuve la suerte de, 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 ver jugar a Maradona, ¿no es cierto? porque ha sido fantástico, lo que hizo ese Mundial, fue una cosa increíble, el gol que le hizo los ingleses, es una cosa increíble, pero, no nos olvidemos, por ejemplo, que ese Mundial, cuando le ganamos a Inglaterra, el primer gol fue con la mano, y después terminamos 2 a 1, hubiese terminado 1 a 1, y quién sabe lo que hubiese pasado, ¿no es cierto? Algunos dicen, vive esa criolla, no, yo no digo que vive esa criolla, yo digo que es trampa, eso sí es la trampa, pero de todas maneras, él demostró ser el mejor del mundo, sin ninguna duda, ¿no es cierto? Más después que Argentina gana el Mundial, que él pasa a ser el mejor jugador, el gol que le hacen los ingleses, y todo lo demás, es una cosa fantástica. Ahora, yo sigo quedándome con Messi, de los dos, porque Messi, tiene récord de toda clase y de todo color, ha sido goleador en todos lados, tiene 6 balones de oro, tiene no sé cuántas botines de oro, y bueno, yo creo que eso, los argentinos, los argentinos, creo que de alguna manera, no dan valor a todas esas cosas, por el solo hecho de que no ganó el Mundial, que perdió la final con Inglaterra, con Alemania, y que perdieron unas finales en la Copa América con Chile, por eso pasa a no ser jugador importante Messi, pero yo creo que están completamente equivocados, fíjate que en este momento están jugando la Copa en España, la Liga en España, es una liga que está ahí, a tir y a flojes, con el Barcelona, con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, con todo, y Messi está llevando como 5 o 6 goles de diferencia, o sea, va a volver a ser el Pichichi en una liga realmente competitiva, entonces eso no lo hace cualquiera, Messi hace 10 años, más de 10 años, que está en el primer nivel siendo goleador, en el primer nivel de liga absolutamente competitiva, fíjate que él y Cristiano Ronaldo, en los últimos 11, 12 años, han sacado, perdón, sí, en los últimos 11 años, han sacado entre los dos, han sacado 11 balones de oro, 6 Messi y 5 Cristiano, entonces, eso hay que darle valor, Messi tiene un título del mundo con Argentina, en la sub-20, me parece que es, y bueno, pero a la gente no, a algunos no le dan mucho valor en ese sentido, ¿viste? Porque no ganó un mundial, pero yo creo que ha sido uno de los mejores jugadores del mundo durante mucho tiempo, que eso es muy difícil. Hugo, ¿algo que no le haya preguntado, que quiera contar, o le quedó por contar? No, no, agradecerte a vos, que te acordás de mí, y me llamás para hacer una nota de esta, para charlar un poco, a mí me encanta hablar de fútbol, me encanta hablar de todas estas cosas, así que, agradecerte muchísimo a vos, Eva, por esto, y bueno, estoy siempre, siempre a disposición tuya para hablar de fútbol, que es lo más lindo que ha hecho. Muy bien. Tengo una casa, un auto, una familia, una familia que la cuido muchísimo, que trato de que mis nietos hereden algo de mí, simplemente que sean honestos, que sean, que vayan de frente, que digan la verdad, nada más que eso. Muy bien. Eso le iba a preguntar, digo, ¿qué le dice para cerrar la nota? ¿Qué le dice a su señora, a sus hijas, y sobre todo también a sus nietos? ¿Qué le dice? Mirá, a mi señora, vamos a cumplir 49 años de casado, hemos pasado muchísimas cosas hermosas, pero muchísimas, y hemos pasado otras muy feas también, pero siempre lo hemos hecho juntos, y cuando salimos estamos siempre de la mano, eso significa que 49 años no son nada. A mis hijas, agradecerles los nietos que me dieron, agradecerles cómo son, porque son honestas, son decentes, tienen una linda familia cada una, y a mis nietos, ellos saben lo que yo los quiero, y siempre les digo, les aconsejo siempre de la mejor manera, ¿viste? Que anden bien por la vida, que anden derecho, que estudien, porque son jóvenes y pueden estudiar, que se hagan un futuro con el estudio, y yo les digo siempre, digo, no laburen toda la vida como laburó el abuelo, estudien, estudien, que ese es el futuro de todos ustedes. ¿Saben, saben sus nietos quién fue el abuelo, que el abuelo fue campeón adentro y afuera de la cancha o no? Sí, 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 saben, tengo, de los dos varones, mayor es el más chico que el nadador, el que está en el equipo de natación de tiro, le gusta también el fútbol, y también salió hincha del Barcelona y de independiente como el abuelo, así que nos hablamos bastante seguido, no, así es, y conocen toda mi historia ya. Hugo, gracias, gracias por estos minutos, por esta charla, por contar sus experiencias, sus viviencias, que sea lo mejor, y bueno, seguimos en contacto, bueno, estamos así, y que sea lo mejor, y con este momento difícil, y bueno, no queda otra que cuidarse. Bueno, sí, te agradezco muchísimo a vos, Seba, por todo, este, vos sabés muy bien que yo estoy siempre a disposición tuya, para cuando vos quieras y necesites algo. De lunes a viernes, el mejor resumen deportivo, está en Radio Revisión.